Vamos, Tonali, que eres un superclásico, pero le falta ayuda. Menos mal que le viene ya por Pedro Porro de banda. Y está solo Toni Villa. Espero que el centro vaya para Toni. Vamos, Toni, no me falles ahora. ¡Joder, Toni! Por favor, es dificilísimo meter un gol con Toni Villa, eh. Dificilísimo meter un gol con Toni. Vamos a ver si nos aprovechamos. Toni, Toni, dificilísimo. Es imposible meter con Toni. Imposible. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un modo carrera del Real Valladolid, el más épico, glorioso y grande que se ha hecho jamás sobre este club. En el anterior episodio no tuvimos muy buena suerte porque se me paró la grabación y, bueno, luego los partidos que volví a echar, obviamente, no salieron como en la primera grabación. Había ganado algunos y luego en la segunda, pues, habíamos palmado. Pero, bueno, son cosas que pasan. Así que vamos a darle y vamos a dejarnos de excusas. Vamos a demostrar lo que valemos en el campo y vamos a dejar de llorar. Comenzamos haciendo un repaso a la clasificación de la Liga Santander. Estamos ahora mismo en sexta posición. No estamos nada mal, eh. Ocho partidos jugados, cinco ganados, un empate, dos perdidos, 16 puntitos. Yo firmo porque esto termine ya y terminemos el año que viene en Europa. Pero como esto no se puede hacer, vamos a continuar. Y nos toca visitar Salmames. Ahí tenemos a Enes Unal calentando bien la caderita porque hoy se la va a sacar. Espero por lo menos un gol del turco. Ya sabéis que nos está funcionando bastante bien. Y creo recordar que además estaba Pichichi de la categoría. Creo, eh. Habrá que mirar los números. Pero, bueno, nos está rindiendo muy bien. Ahí sale Mames, uno de los campos más espectaculares de toda Primera División. Y para mí también de Europa. Y ahí sale nuestro Pucelita, nuestro Real Valladolid. Así que vamos a por ellos. Vamos, que están cagados ya. Minuto uno y no han pasado del medio campo. Vamos, Unal. Vamos, Unal. No me falles eso. Vamos para adentro. No, fuera de juego. Madre mía, ya nos están robando, chavales. Arroba policía. Quiero poner una denuncia. Me están robando con el Real Valladolid. Vamos, Toni. Voy a conseguirlo. Me cago en la puta de oros. Gol de Toni Villa en el FIFA. Si no os suscribís con esto ni le dais like a este vídeo, no tenéis puto corazón. De verdad. Toni Villa ha marcado en el FIFA. Toni Villa ha marcado en el FIFA. Y fijaos qué golazo, eh. Qué golazo. Siempre creímos, Toni. Siempre creímos, hostia. Nadie creía, Toni. Nadie creía. Solo aquí. Solo aquí. Creía yo solo. Vamos. Y me lo dedica al banquillo. En plan de toma, Paty, mister. Sí, hombre. Estás tú que la vas a meter desde ahí. Estás bien, tú. Fíjate la contra que te voy a montar ahora. Por listo. Por listo. Por ir de sobradete. Vas a ir de sobradete y te vamos a pintar la cara. Vamos, Rubén Alcaraz. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Madre mía, la que se viene. Toni, Toni. Otro de Toni. Me cago en la hostia puta. Este juego está roto. Este juego está roto, chicos. Dos goles de Toni. Pero lo estáis viendo. Pero lo estáis viendo. Hola, EA Sports. Se me ha roto el FIFA. Pues que me ha marcado Toni Villa un doblete. Y con el 0-2 conseguido. Los dos goles de Toni Villa. Dos tiros, dos goles. Esto es inaudito, de verdad. Nos vamos a la segunda parte. Apretando mucho ahora el Atletic, ¿eh? Está apretando mucho. Y no quiero que nos pase como en el otro partido. Que íbamos también ganando en el capítulo anterior. Y, oye, pues al final es que te acaban reventando. Hatem, es tu momento. Es tu momento, Hatem. Es tu momento de pararse ahí. Ver a quién se la puedes pasar. ¡Oye, mi madre, Toni! ¡No te creo! ¡No te creo, por favor! ¡Por favor! Esto ya, chicos, de verdad, no lo he vivido yo en la vida. Tres goles con Toni Villa. Yo creo que otras veces que he echado temporadas con el Real Madrid en modo carrera. Igual es lo que ha marcado Toni Villa en toda la temporada. Tres goles. Y en esta ocurre la magia. Si en el capítulo anterior... Bueno, llevábamos además dos capítulos diciendo que Toni Villa no le marcaba ni al arco iris. Pues en este partido nos está cerrando la boca a todos. O sea, Toni está cerrando la boca ahora mismo al entrenador y a toda la afición que no confió en él. Ahí le tenemos. Seguía siendo titular. Seguíamos creyendo en él. Y en este partido nos ha demostrado por qué tenemos que seguir confiando en él. Grande, Toni. ¡Bimba! ¡Bimba! Y mira, 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 mira. ¡Bim! ¡Qué mal le ha dado Pedro por bimba! Aquí practicando el antifútbol en Salmames, chicos. Practicando el antifútbol. Plano ahí de media punta. Le vamos a dar también la confianza a Steven Plaza Arriba. Y bueno, voy a cambiar a Toni Villa porque creo que ha hecho ya bastante. Y además así le pueden aplaudir. Fíjate ahí. Pa, pa, pa. Y se queda ahí en plan de, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la ovación, lo que os he dicho. Bueno, Salisu está imperial en este partido, ¿eh? Hay que decirlo todo. Está imperial. ¡Bimba! Tía, ahora sí podemos rascar el cuarto, ¿eh? A ver si podemos rascar el cuarto. Fíjate, Tiago Almada, qué velocidad, ¿eh? Endiablada. Endiablada. Y se viene centro guarro, además. Centro guarrísimo. Y ojito ahí a Rubén Alcaraz. ¡Uy, mi madre! Si el Athletic es un león, nosotros somos un tiranosaurus rex. Esa es la mentalidad que quiero en mi equipo. Somos titanes, somos máquinas, somos cazas de combate que vamos a reventar esta liga. Y final del partido. Partidazo en Salmamés. Y vemos ahí a Toni Villa robando un balón. ¿Es este vuestro ídolo? El mío, sí. Y tras este fantástico partido, chicos, ya sabéis que nos toca pasar por rueda de prensa con mi peinado de fraile del siglo XV. Un hacktrick no se ve todos los días. ¿Qué opinas de la actuación de Villa? Un partidazo. Es así. Hoy Toni Villa ha hecho un partidazo. Hoy esperábamos un partido más reñido. Ha sido un paseo. Si es que lo siento mucho por el Athletic. Lo siento mucho por aquellos que defendéis la humildad. Y ojito, chicos, porque nos escribe Sergi Guardiola. Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más a menudo, me veré obligado a replantearme mi futuro. A ver, es cierto que a Sergi Guardiola no le estamos dando muchas oportunidades. Vamos a ser un poquito buenos con él. Todavía tienes un hueco en el equipo porque realmente lo tiene. Sí que es cierto que nuestro delantero titular es un al, que luego estamos dando minutos a Steven Plaza porque sube bastante. Pero coño, Sergi Guardiola es un jugador azo. Nos escribe también Kiko Libas. Gracias por todos los minutos con los que estoy contando. Pienso seguir demostrándote lo que valgo. Eres un orgullo para mí, Kiko. Tras la victoria, ronda de entrenamientos en los anexos. Y ahí tenemos, a ver si sube alguien. Bueno, Steven Plaza que está chetadísimo, que nos va a subir casi a 73. Y lo recogimos en 69. O sea, no está nada mal, nada mal. Y Tiago Almada a punto de subir a 76. Y salí su 77. Y Tonal y ojo porque se acerca a los 80. Creo que sería el primer jugador del equipo que alcanzaría esa media. A ver, jugamos como locales. Y yo creo que va a ser un partido que no nos va a dar mucho problema. Así que vamos a simularlo. Uno, dos. Pues nada, Balmando. Soy gafé. Es que no sepa que simulo nada. De verdad, no sepa que simulo nada. Y ojo porque se viene partidazo contra el FC Barcelona. Y bueno chicos, ya estamos en el Camp Nou. Bueno, el Camp Nou no, un estadio random. Porque FIFA no tiene la licencia del Camp Nou. Ya sabéis que la tiene con Ami, con el PES. Y ahí tenemos al Barça que ha fichado a Ollar Zaval. Madre mía. Vaya bandita van a tener. Está Toliso también. Bueno, 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 bueno. Que dejes de llorar, hombre. Deja de llorar ya de una vez. Y saca pecho en el Camp Nou. Ese pecho palomo que tengo. Ya verás como hoy campeonamos aquí. Dejadme un poquito el balón. Que no lo he tocado todavía. Que no lo to... ¿Dónde va Semedo haciendo bicicletas? ¿Dónde va Semedo haciendo bicicletas? El nuevo Dani Alves ahora. Tonali que tiene recorrido tanto defensivo como ofensivo. Y ojito, porque se viene Thiago Almada por banda. Y Thiago Almada es un puto puñal que a punto está de marcar el primero. Hay que mover el balón aquí rápido porque me parece que nos va a durar poco. Nos va a durar poco y hay que aprovechar bien todo lo que podamos. Vamos a ver. ¡Ay! Jatem. ¡Ay, Jatem! Tonali. Tonali se la va a jugar desde ahí y a puntito Tonali. Sabe que es difícil pasar la defensa. Así que, ¿por qué no? Vamos a probar hoy también los tiros a larga distancia. Gustándose ahora el Real Valladolid, la verdad. Estamos muy a gusto. Toma, hombre. Bueno, el Barça que no la huele. El Barça que no la huele. Va, va a disparo de mierda, Tonali. Va a disparo de mierda. Hay que decirlo así, claro. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Confiamos en ti. Confiamos en ti. La vas a mangar. Y está Toni solo. Y está Toni solo. ¡Ay, mi madre, Toni! Por favor. Por favor. Y llegamos al descanso con 0-0. La grada del FC Barcelona llena de calvos. Si es que no la olemos. No la olemos. ¿Pero qué es esto? Joder. Un ala. Ahí tienes que llegar. Pégale el palo a Semedo. Pégale el palo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Un Joaquín Salvaje que ha aparecido por ahí. ¡Oh! ¡Oh, penalti, Arby! Pues nada. Pues no nos pitan penalti. Ya nos han robado. Y ya tengo excusa para la rueda de prensa, la verdad. Per, que baile de verdad. Por favor. Es que da asco jugar así. No estoy oliendo la pelota. Tío, me la juego con Hatem. Me la juego con Hatem. ¡Uy! Bueno, yo mientras tanto que he hecho los cambios y lleva el balón sin salir del campo, pues como 10 minutos. Lo normal. Como no pierden un balón. Pero, ¿cómo va a atravesar esos jugadores? De verdad. Tío. Necesito hacer los cambios. Así que voy a hacer la falta y ya está. Si es que, ¿qué pasa? Tío, es que no pierden el balón. No me jodas. No me jodas. Y me saca roja. Es increíble, pero si no es... No es de roja eso. No es de roja. Pero, ¿se puede cagar tanto un partido como lo acabo de cagar? Yo no sé. No sé, de verdad. No sé. A mí no me parece roja. Ponedlo abajo en comentarios si os ha aparecido tarjeta roja, pero a mí, de verdad, no me parece para tanto. Bueno, ojito, ¿eh? Ojito que ha aparecido aquí el pase milagroso. Ojito. Vamos, por favor. Ay, mi madre. Mira, como marquemos ahora es que voy a coger al gato y le voy a pegar un morreo. Voy a pegar un morreo al gato delante de todos vosotros, como gane. Vamos que podemos, ¿eh? Podemos. O sea, voy a tirar al equipo adelante. Voy a tirar al equipo adelante. Tío, voy a tirar al equipo atrás. Voy a tirar al equipo atrás. Fuera, 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 fuera. ¡Hula! Y esa hostia a Tony no. Esa hostia a Tony no. Esa tampoco. Esa tampoco. Pero luego hago yo una entrada y es roja. Vamos, hombre. Qué farsa de juego. Bueno, pues 0-0, que tampoco está nada mal. Nos han expulsado de más a Joaquín, así que hemos jugado con menos unos minutillos. Pero bueno, la verdad que un puntito en el Camp Nou es bastante fresco. Así que no nos vamos a quejar. Y vamos a la rueda de prensa pospartido. A ver si me preguntan por la roja a Joaquín. Hombre, que quiero rajar un poquito. Lamentablemente, Joaquín ha sido sancionado después del partido de hoy. ¿Cómo afectará esto a tu convocatoria? ¿Dónde está la opción aquí de cagarme en los muertos de quien le ha sacado la roja? Todo el mundo comete errores. Y más si soy yo el que tiene el mando, la verdad. Porque la hostia que le he dado al del Barça ha sido terrible. Pero no era de roja. Ya os digo yo que no era de roja. A ver, jugadorcitos que nos salen también en la cantera. Tenemos a Víctor Manuel, el conocido cantautor, que ha decidido dar su paso en el Real Valladolid como futbolista. Y ahí le tenemos unos 76 centímetros, un MCD que nos puede tener un potencial entre 76 y 94. No está nada mal. De momento bloqueado porque tiene 15 años y ya sabéis que hasta los 16 no pueden subir al primer equipo. Y tenemos también a Rodolfo Gallardo, un nombre increíble. Un portero de 1,98. 1,98. Que este tío rechazó jugar en la NBA por jugar en nuestro equipo. Y aquí tenemos a Rodolfo, que puede ser nuestro portero del futuro. Y con ese nombre yo creo que lo va a ser. Y bueno, nos toca jugar ahora en Zorrilla contra el Real Club Deportivo Mallorca. Simulamos porque creo que nos puede ir bien. Y 3-0, que no está nada mal. Gol de Alcaraz, que volvía a la titularidad porque Joaquín tenía la roja y además Alcaraz estaba un poco tocado. Ya se había recuperado de la lesión. Así que oye, vuelve al 11 con un gol. Gol de Thiago Almada y gol de Enes Unal, que sigue intratabla. Y nos vamos a despedir, chicos, de este vídeo mirando la tabla de clasificación. Estamos quintos ahora mismo. 12 partidos jugados, 7 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 23 puntos. Y bueno, y el Barça que sigue arriba a otra cosa. Ha empatado un partido que ha sido el nuestro y solo ha perdido uno. 31 puntazos ya, ¿eh? 31 puntados el Barça y 29 el Atleti detrás, que no está nada mal. Y nada, chicos, hasta aquí este episodio del modo carrera. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.